¡Holi! Hace unos días estuve de vacaciones y aproveché de dibujar todo lo que veía. Con ayuda de mi esposo grabé un poquito. Así que bienvenidos al distrito de los lagos. De sus más de 16 lagos, nosotros visitamos Windy Bear y el pueblo de Ambleside. Durante el primer día visitamos la colina Tot Crack, que era bien empinada, así que cuando descansábamos aprovechaba de dibujar. La vista era asombrosa, se veían tantos tipos de árboles y tantos colores, pero como teníamos que seguir andando, lo dejé en un poceto bien rápido. Ya en la cima la vista era aún más asombrosa y ahí pude dibujar un poquito más los cerros que estaban alrededor. Después de eso bajamos a Ambleside y dibujé la famosa Bridge House. Cuando recién comenzaba a pintarlo, empezó a llover muy fuerte y tuvimos que meternos debajo de un árbol. Así que volviendo al hostal pude dedicarle todo el tiempo que quería a las múltiples piedras y tejas y detalles que tenía esta escena. Al segundo día subimos hacia la colina Orrish Head. Lo bueno de Inglaterra es que encuentras bancas en todos lados, así que puedes aprovechar para pintar en cualquier parte. Como me olvidé de un recipiente para el agua, usé una tapa de una botella de jugo como pocillo para el agua. En este lugar tomé muchas fotografías que usé para pintar más tarde. Teníamos poco tiempo para visitar las cuevas y volver. El último día nos acercamos a un fuerte romano, pero en vez de recorrerlo me dediqué a pintar estas vaquitas. Cerca de allí estaba este matículo con árboles y se veía una hermosa sombra, así que también quise poder retratarla rápidamente. Estaba soleado, pero cada tanto pasaban nubes, así que mantener la misma luz era difícil. Y por sobre todo, la hoja blanca reflectaba en mi cara y a veces me encandilaba. Ahora les mostraré todas las pinturas que hice en mi libreta. Muchas gracias por ver. Y no te olvides de interactuar con este video.